La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Dios me los bendiga. Hoy voy a hablar de una escritura de la Palabra de Dios que es Juan 3.16. Aleluya. ¿Por qué esta escritura es importante? Porque esta es la Palabra de Dios. Aleluya. Y por tanta manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que el que cree en Él permanece y tenga vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Dios no vino al mundo a condenar. Vino a salvar el mundo en el nombre de Jesús. Cristo Todopoderoso Jesucristo en el nombre de Jesús. Él hizo milagros. Él hizo cosas grandes. Si no fue por Jesucristo no tenemos la salvación. Él vino a enseñar nosotros un testimonio para que vea cómo vivir con Dios. Cómo creer en Dios. Como dice la Palabra de Dios. Si nosotros no nacemos de nuevo nosotros no podemos entrar al reino de Dios. Aleluya. Y Dios está diciendo en este momento, en esta hora, que necesitamos nacer de nuevo. Conocer su verdad. Conocer sus milagros. Conocer su verdad, su historia. Conocer todo. Pero no solamente Jesucristo. Tenemos que conocer el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos dice a nosotros en el nombre de Jesús. Aleluya. La Palabra de Dios nos enseña que sin el Espíritu Santo no podemos hacer las cosas. Gloria a Dios. Y lo voy a leer. Aleluya. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Juan 4. En el nombre de Jesús. Vamos a leer. Juan 4, 24. Dice Dios es el Espíritu. Y lo que adoran es necesario adorar el Espíritu en verdad. Aleluya. Dios lo está diciendo a nosotros en este momento ni en esta hora. Estamos diciendo, todo Dios tu poderoso en esta hora. Estamos diciendo que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Dios lo vino. Dios, Jesucristo, es la luz, la verdad y el camino de la verdad. Aleluya. Él es el que vino a quitar nosotros de la oscuridad. Porque al hombre le gusta la oscuridad, las tinebras y las malas hechas. Dios vino con la verdad para que nosotros tenemos salvación y estemos verdados, salvados en el nombre de Jesús. El que cree en Él tiene vida eterna. Eso significa que tienes que creer que Él murió en la cruz por ti. Él tiene que creer que Él resucitó y que ramó la sangre porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios nos está enseñando a nosotros en este momento que cuando creemos en Dios Todopoderoso, la vida en nosotros cambia. Tenemos tres cosas importantes para el día del rapto en el nombre de Jesús y es así. La primera cosa en el nombre de Jesús es esto. Es nacer de nuevo en el nombre de Jesús. Es imposible. Dice la palabra de Dios, el nuevo nacimiento en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice. Juan 3 dice. Jesús respondió. Juan 3.3 dice. Jesús dijo. De cierto, de cierto, dijo que es necesario que no, que el que no nace de nuevo no entra al reino de Dios. Aleluya. Tenemos que nacer de nuevo y tenemos que hacer romanos, no, perdóname, hebreos 11.7 que dice que necesitamos tener fe. Que es imposible agradecerle a Dios sin fe. El tercero tenemos que tener el sello del Espíritu Santo que está en Eficios, capítulo 13. No, capítulo 1, versículo 13. Dice que también conocemos la verdad de la Biblia, que creemos vuestra salvación y fuimos sellados con el Espíritu Santo de promesa. Aleluya. Esas son las tres cosas que necesitamos. Pero Juan 3.16 es tan importante porque nos da la nueva vida. Nos da una nueva vida para orar, para ayunar, para glorificar, para buscar la vida de Dios Todopoderoso en esta vida. Él es la vida eterna. Si creemos en Él, tenemos salvación. Pero no solamente tenemos que creer en Jesús y Jehová. Tenemos que creer en Jesús, Jehová y el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios los dice en Mateo, Mateo 20. Y dice que tenemos que ser discípulos de las personas en el nombre de Jesús. Porque el libro de Hechos no solamente fueron para los discípulos, pero para nosotros también en el nombre de Jesús. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice el 19. Dios lo está diciendo que si hacemos eso, hacemos hacer discípulos de las personas. Tenemos que enseñarle la palabra y la verdad en el nombre de Jesús. No solamente el pastor. Debemos hacer más de eso en el nombre de Jesús. Somos misioneros, somos evangelistas. Tenemos que dar la palabra de Dios Todopoderoso, la verdad. Juan 3.16 nos enseña que si no fue por Él, no tenemos la vida eterna. Si no fue por Él, no tenemos una nueva vida en el nombre de Jesús. Y Dios Poderoso nos da la vida de salvación. El reino de Dios nos da toda la vida eterna por Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz por nosotros y ramó su sangre. Pero dio su Espíritu Santo para conocer su poder y su gracia que tenemos que hacer en esta tierra. En el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga. La paz de Cristo esté con ustedes.